Empezamos un poco tarde, pero estamos a domingo. No lo vais a entender, ¿verdad? Y después de la gala, además. Y estamos resacosos algunos, yo y la primera. Alguna. Vale, vale, estoy río resacosa. Ellos no, ellos se liberan. Bueno, bienvenidos a esta charla sobre creación de mundos espaciales. La idea un poco de esta charla era hacer una charleta entre escritores de ciencia ficción y hacer un poco como una comparativa, porque siempre que se habla de creación de mundos, casi siempre se tira hacia la fantasía, hacia sistemas de magia y todo este tipo de cosas. Y creo que era interesante verlo desde un punto de vista de ciencia ficción, como los tres somos frikis de ciencia ficción, pues bueno, de todo, ¿no? Pero obviamente nos gusta mucho crear mundos espaciales. Entonces pensé, pues es una buena idea para hacer una charleta. Pero antes los voy a presentar. Pero voy a leer porque no me fío de la isar esta cosa, así que lo siento. Aquí en mi lado tengo a Catherine Reuwen, se licio en bioquímica en la Universidad del País Vasco y es doctora de biología molecular en la Universidad de Cantabria. Además, trabaja actualmente en una empresa farmacéutica y, cuando puede, escribe sobre todo ciencia ficción y fantasía. Entonces, empezaste a escribir con 17 años, pero hasta los 2013 no quise... Bueno, no dijiste, bueno, voy a publicar algo. Entonces empezó autoeditándose, con Sueños rotos, Horizonte 6 y Proyecto Alfa, pero después ya empezó a publicar con Cerbero. Tiene dos novelas, y Obitae y Bruja Alma, ¿no? Sí. Bien. Y con Cronauta publicó Innombrable. Y hace poquito, este año, ha publicado Sueños de Dragón, que es su obra de fantasía. Creo que es la única que es publicado, ¿verdad? La única que ha publicado de fantasía. Sí, esto es ciencia ficción. Y, aparte, obviamente, ha salido entre 900.000 antologías. No las voy a nombrar todas porque se acabó la obra. No las voy a nombrar todas. Y después tenemos a Yusala, que es sociólogo, publicitario y autor de ciencia ficción. Fan de Isaac Asimov Yusula Caleguil. O sea, lo mejor de los dos mundos. Papá y mamá. Sí. Aparte, lo podéis escuchar de vez en cuando en un podcast que se llama Treinta Teclas por Hora. Y ha publicado dos libros. Uno que es Proyecto Marte, que básicamente habla de terraformación de Marte, así que ya veis que he elegido bien los ponentes. Y, aparte, también tiene un escalofrío, un cálido escalofrío, perdón, que es un relato íntimo sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Y, aparte, bueno, también 300.000 relatos. O sea, que aquí estamos todos. Entonces, ya que he dicho un poco que la idea esta era intentar ver desde otra perspectiva, me gustaría empezar hablando un poco qué diferencias hay cuando hacemos un wall building de fantasía con un wall building de ciencia ficción. Qué cosas son las que primero tenemos que pensar en una cosa y las que primero tenemos que pensar en otra. Una cosa previa. Quiero excusar a Javier Miró, que también no ha podido venir. Ah, perdón, perdón. Y que se ha encontrado mal. No resaca. Se encuentra mal y no ha podido venir. Sí, perdón, que no lo he dicho, pero Javier Miró tenía que estar también con nosotros, pero se ha encontrado mal y no ha podido venir. Pero bueno, a ver si después lo podemos ver, le damos un abrazo y si no, pues le enviamos nuestro ánimo desde aquí. Eso. Y ahora sí. Eh, perdón, es que fatal. ¿Cuál creéis que a la hora de crear un mundo, cuál creéis que es la diferencia cuando se habla de fantasía y cuando se habla de ciencia ficción? A ver, esto va a sonar muy mal. Sí. Esto va a sonar muy mal, pero a grandes rasgos, yo como escritora de ciencia ficción y de fantasía, no veo gran diferencia. A mí prácticamente me planteo las mismas cosas cuando creo fantasía y cuando creo ciencia ficción y que básicamente es un entorno en el que mi historia pueda funcionar y tenga sentido. Entonces yo parto de una idea, se me ocurre una idea feliz, así, viendo una peli, leyendo algo, y digo, ay, Dios mío, esto podría estar bien hacer algo así, se me ocurre una idea. Y entonces digo, bueno, pues para que esta idea tenga sentido y esta idea funcione a nivel narrativo, pues necesito un mundo en el que esto tenga sentido y pueda encajar. Y a partir de ahí construyo el mundo alrededor de la idea, no me viene al revés. Y me pasa así tanto en ciencia ficción como cuando hago fantasía. Construyo así. Sí, completamente de acuerdo, me pasa lo mismo. Tengo la historia que quiero contar, ese germen, y luego busco en qué mundo le encaja mejor. De hecho, tengo una novela, esa que no publicaré nunca, que la he escrito en ciencia ficción, luego en fantasía, luego un poco de arcane pan mezclando conceptos, porque no acabo de encontrarle el tono, pero cada una sí que tiene normas diferentes, luego cada una tienes que hacer un sistema de magia, tal, y a la otra ver qué tecnología, el no boom o lo que sea, pero eso es después, ¿no? Tampoco no, pero después, nuestro punto de partida es el mismo. ¿Una idea y de ahí? Sí, además a veces siempre aparecen primero los personajes, y entonces después esos personajes los puedes meter en diferentes tipos de ambientación según esa idea. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, hay cosas que sí que tenemos que tener en cuenta con la fantasía que no tenemos que tener en cuenta con la ciencia ficción. Depende del tipo de ciencia ficción y de fantasía que quieras hacer, porque un ejemplo clásico puede ser el tema de la religión, que solemos decir, bueno, pues en un mundo de fantasía tenemos que crear un sistema religioso porque es lo tradicional, crear una religión y en torno a esa construir personajes o creencias y demás. Y en ciencia ficción tendemos más a, va a sonar muy mal, a despreciar la parte de la religión porque la consideramos que al ser un sistema de creencias no racional no encaja con un tipo de historia de ciencia ficción, pero no tiene por qué ser así. Hay historias de ciencia ficción en las que integran un sistema de creencias que puede considerarse una religión y que no tiene por qué estar reñido con un mundo de ciencia ficción. De hecho, hay científicos que son creyentes y muy creyentes y no tiene por qué estar reñido una parte más lógica y racional de un sistema científico con un sistema de creencias religiosas. No tiene por qué estar reñido en lo más mínimo que tendemos a obviar esta parte de creencias religiosas cuando creamos ciencia ficción. Pero, y por otro lado, en fantasía hay también algunos mundos o algunas creaciones de fantasía que excluyen por completo el sistema religioso y basan en otro tipo de sistemas de creencias. No tienen por qué ser religiosos. O sea, al final es cuando vas a crear un world building, sea para lo que sea, cuando sientas la base de ese mundo, de esa sociedad, al menos como yo lo hago, es que me salen mucho miles sociólogos, o sea, ¿qué características definen ese mundo? O sea, ¿qué hay externo o qué es contextual? O sea, ¿hay dragones? O sea, ¿hay un mundo con seres fantásticos? ¿Estamos en el espacio? ¿En el espacio con tecnología, con su explicación sólo científica? ¿O es rollo Star Wars y pasa un poco de todo? O sea, y a partir de ese sistema de cuál es la base de esa sociedad, de ahí nace una estructura social, económica y política, nace una religión o no nace una religión. Y siempre parece que al final siempre hay una ideología o una religión, una es dominante, cuál es la no dominante. Al final es intentar jugar con todas esas piezas y que no difiere para mí tanto de la fantasía. Al final es lo mismo. La tendencia en ciencia ficción es desarrollamos más, más planteamientos de ideología más, no me sale el nombre, perdón, estoy espeso, no resaca. El ateísmo consciente, o sea, pero al final se acaba creando muchas veces ese creer en la ciencia por encima de todo, que también es una religión. O sea, considerar que la ciencia te lo va a solventar todo y que es la única verdad existente, que también, en cierto modo, llevado al fanatismo es una religión también. Y es muy chulo jugar con esos elementos para crear tramas, ¿eh? Justo aquí, se me está viniendo mientras Lluís hablaba, Dune, con todo el tema de la especie que permite a determinadas personas cuando se dopan muchísimo ser capaces de viajar por el espacio a través de agujeros de gusano, etcétera, etcétera. Realmente eso es tecnología, por así decirlo, pero lo enmascaran muchísimo convirtiéndolo en una pseudo-religión realmente en Dune. Se puede interpretar como es que ha estado construido como un sistema de creencias religiosos y mistificado, pero realmente se puede leer como un sistema tecnológico que se ha mistificado hasta convertirse en una religión. Y es este tipo de, justo de... Sí. Y también me gusta también, ah, creo que no lo voy a liar, a Enrichis, Scalzi... Perdón. Sí, sí. Que se perdone más. Se muere la emoción. Vale. Se perdone más. Genera religiones y no es el foco central de la historia, pero sí que es muy interesante ver como eso explica la evolución de los personajes, ¿no? Es muy chulo y usado en ciencia ficción, o sea, a mí me gusta usar elementos que no son propios de la ciencia ficción o la fantasía, meterlos y ver qué pasa. Y ahí Scalzi juega muy bien con ese elemento. De hecho, podemos ir un poco más allá porque, por ejemplo, has hablado antes de criaturas mágicas, pero hasta qué punto los aliens podrían llegar a ser algo así, porque no sabemos cómo puede ser la biología en mundos súper diferentes. Entonces, claro, pueden existir dragones, nosotros sí que, obviamente, no como los conocemos, pero sí que pueden existir aliens que se parezcan a este tipo de criaturas mágicas. Y puedes jugar también con eso, ¿no? Becky Chambers. Un poco. Becky Chambers es Scalzi. Pues, de hecho, sí. Ahora, el último relato que he publicado, que es un relato de primer contacto, y hacer primer contacto, bueno, eso tiene que ser ciencia ficción, y a la hora de crear unos aliens, y jugué un poco con esa idea, jugué un poco con lo que nos plantea Becky Chambers. Creo que a muchos nos ha abierto muchas, ha reabierto opciones, y los he creado a partir de los cetáceos. Y es divertido jugar a eso, ¿no? Es un juego, lo escribí pensando en Isa, porque a ella le gusta esas cosas. Sí. Sí, es ese juego, y luego intentar llevar lo que sea coherente, pensar en la evolución biológica, ¿no? No inventarme de que, nada, en principio mi planteamiento es que la evolución, si nos creemos a Darwin, y yo me creo a Darwin, creer y ciencia queda mal. No importa, ya me entendéis. Ah, pues me planteé eso, porque me interesaba, pues me parecía que no fueran humanoides, no hace falta que fuera Star Trek en los setenta que no había presupuesto, ¿no? Y como muchos los pintaban, ahora que en literatura podemos hacer lo que nos dé la gana, y si hacen la serie, pues lo van a hacer bien, pues juguemos a eso, ¿no? Y con lo que hace también Becky Chambers, vamos a desarrollar especies sapientes en diferentes formatos, que no nazca del simio, ¿no? Que evolucione en diferentes sitios. Sí, a raíz de esto me estoy acordando ahora de Robert J. Sawyer, que tiene también ese tipo de creaciones de especies alienígenas, David Brin, que tiene una creación de especies alienígenas también increíble en toda la serie, que empezó con Navegante Solar, y también me ha venido a la cabeza... ¿Qué se me ha ido de la cabeza? Espera, era... Se me ha ido, se me ha ido. Así que... El del autor del Marciano, que se me ha ido ahora... Andy Weir. Andy Weir, en la última de Proyecto Hail Mary, y Robert J. Sawyer, es que voy a poner, porque es que coinciden muchísimo, y Robert J. Sawyer en El cálculo de Dios, coinciden en la creación de una especie alienígena que es básicamente una araña, una araña gigantesca, que tiene su propio sistema digestivo, se han adaptado a sus propias condiciones climáticas en sus propios planetas, y por lo tanto tienen biologías totalmente diferentes, respiran, en el caso del Proyecto Hail Mary, aire totalmente distinto, y está toda su fisionomía, su sistema de comunicación, totalmente adaptado al entorno que ha creado la evolución en su planeta para ese tipo de especies. Entonces está todo ahí completamente intrincado, y eso, la creación de especies no humanoides es un qué. Claro. De hecho, podemos pasar a hablar directamente de aliens en sí, porque es un tema. Cuando tú te planteas una novela de ciencia ficción espacial, siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Pongo aliens o no pongo aliens? ¿Es solo humanos o no solo humanos? Y de hecho a mí, has dicho, me gusta mucho Becky Chambers. Es verdad. Una de las cosas que me gusta de Becky Chambers es que aparta la cámara de los humanos, y dice, no, no, los humanos son unos más, pero aquí hay muchísimas especies muy diferentes, casi ninguna es humanoide de hecho, y todas tienen diferentes formas de comunicación, diferentes formas de pensar y de existir, ¿no? Entonces, es interesante a la hora de crear un mundo también pensar eso. ¿Pongo aliens o no pongo aliens? Aquí, por ejemplo, me acaba de venir a la cabeza un ejemplo Patrio, que es Laura S. Maquilón. Sí, a mí también me viene a la cabeza. Pues sí, estamos aquí para eso. Y que ha escrito, publicado ahora este año, con crononauta, con cerro tan sol menor, y también varios relatos ambientados en un mega universo. Guaraverso, exacto. Y tiene una construcción de especies alienígenas increíble, muy basado, muy inspirado en especies animales que tenemos en la Tierra o especies vegetales que tenemos en la Tierra, pero luego da el salto en explicar un poco su biología, cómo pensarían, su sistema de creencias, cómo funciona, y obviamente en el que ha descentralizado por completo el humanocentrismo de su creación. Porque, por ejemplo, no fueron los humanos los primeros que fueron al espacio y empezaron a explorar, sino que fue una raza alien, y los humanos se sienten escociditos. Sí, ella siempre comenta que justamente fue por el hecho de que Becky Chambers hizo ese cambio de cámara que dijo, yo también quiero hacer algo así, ¿no? Y creo que me parece bastante interesante hacer este giro y ver, bueno, los humanos no somos los únicos. A mí la decisión de aliens o no aliens me parece un gran tema, pero al final es respondiendo a las grandes, y para mí es una de las cosas que, o sea, voy un poco para atrás. Un debate de la ciencia ficción es que la ciencia ficción tiene que soñar futuros posibles o tiene que basarse en el conocimiento actual para desarrollar sus historias. Es más complejo el debate, pero yo creo que la función de la ciencia ficción es soñar futuros posibles, y yo soy sociólogo, o sea, en temas también de lo que sea ciencias y tecnología más dura, pero también en hacer exploración social, sociológica o antropológica o incluso psicológica de cómo vamos a evolucionar como especies, a dónde podemos ir, y a mí me gusta jugar a eso. Que es muy peligroso porque estás en ese linde de todo lo que estoy haciendo es científicamente correcto, tengo mi opinión, si no entremos allí, y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando planteas a alguien sí, a alguien no, claro, tienes que ver, a partir del conocimiento científico actual, de las teorías que hay, sí pero no, o puede que estén, o hayan existido en otro momento, en el concepto de espacio casi infinito, tiempo casi infinito, con muchas comillas, puede que hayan estado, pero no en otro momento, o han estado, pero están muy lejos, y no sabemos que estamos, y a mí ese juego me encanta, jugar con lo que la ciencia, el conocimiento actual más o menos conocido, porque va a ser nuestro doctor base, el actor que sabe un poco de ciencia pero no es experto, lo que sabe, a partir de ese conocimiento compartido, crear y experimentar y jugar a ello. Sí, porque al final puedes crear, de hecho, el tema de los aliens no es solo para meter unos aliens en un planeta y ya está, puedes jugar muchísimo con eso, puedes decir, hubo una civilización alien, pero hace muchísimo tiempo que ella está muerta, y lo único que ves son ruinas que te hacen mostrarte la sociedad de una forma, pero quizá era totalmente diferente, con eso puedes jugar, de hecho, no hace falta que nos veamos a otros planetas, quizá hubo aliens en la Tierra. No entremos en las pirámides. No, 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 me refiero a un rollo hace millones y millones de años. Pero claro, si no llegaron al nivel tecnológico que tenemos ahora, sus conocimientos se perdieron totalmente, si hace muchísimo tiempo y puedes pasar. Esto entra justo en la parte de la paradoja de Fermi, que básicamente dice que si hay tantas galaxias, tantos planetas, tantas galaxias en el universo con tantos sistemas planetarios, con tantos planetas en potencial zona habitable que hubieran podido desarrollar vida, entiéndase como vida desde vida bacteriana a sociedades tecnológicamente muy avanzadas o sociedades pero que no tienen por qué ser ni remotamente parecidas a las humanas, es todo importante, o ni siquiera basarse en agua líquida, que no lo sabemos. ¿Por qué no hemos hecho contacto? Entonces, claro, y entra justo lo que ha dicho Isabel, puede que existieran, hace miles de miles de miles de millones de años y que se extinguieran antes de llegar aquí a la Tierra, o que llegaran y no quisieran intervenir, pero que ni siquiera llegaran, o que ni siquiera llegaran a salir del planeta porque se extinguieron antes, o que tuvieran una mega civilización pero debido a las distancias astronómicas jamás llegaran aquí. Claro, igualmente, nosotros tampoco hemos visto aliens, no hemos ido a ningún lado. O sea, si un alien está en otro planeta súper lejano, no va a pensar lo mismo, y nosotros estamos aquí, porque no podemos llegar hasta tan lejos. Exacto. Es enorme, es que ya solo la cantidad de exoplanetas que se han descubierto que son en zona habitable, deberíamos pensar que es demasiado improbable que no exista otro tipo de vida, aunque no sea sapiente, y suficientemente inteligente como para llegar a un nivel tecnológico como el nuestro. Exacto, y una de eso se ha podido extinguir ya, o todavía no tiene un nivel tecnológico equiparable al nuestro, para poder comunicarse con nosotros en caso de que esté a una distancia relativamente cercana para poder hacerlo. O que, ya puestos a especular, porque esto es ciencia ficción, que no se comunique como nosotros. Que no vea, que no hable, que tenga otro sistema de comunicación que a nosotros nos resulta tan ajeno que nos dificultaría reconocer incluso que eso es una especie inteligente. Que esto podría pasar. Todo como Solaris. Exacto. Que no saben literalmente que eso es un alien. Exacto. Podría pasar. Podría pasar. Y no lo reconoceríamos como una especie sapiente, inteligente, ni remotamente. Y nos lo podríamos cruzar, ellos se podrían cruzar con nosotros y no lo interpretaríamos como si... Que eso ha sido un contacto. Claro, porque al final partimos, nos consideramos a la especie humana como maravillosa, perfecta, y aquí entra un poco la implicación religiosa que somos la obra perfecta de Dios, sea el Dios que sea, cuando somos seres altamente imperfectos. Sí me encanta el ejemplo del ojo, que nuestro ojo sí es maravilloso, pero es un ojo de pez evolucionado. Nuestro ojo funciona mejor debajo del mar que con aire. Ah, me he ido. Sí, de hecho los pulpos tienen un ojo como el nuestro. Sí. Pero en vez de enfocar como nosotros que se dilata la pupila, lo que hacen es sacar el ojo del ojo, pero el resto es totalmente igual. Exacto, de hecho los ojos de pulpo y de calamar y de ese tipo de especies se utilizan para biología, para estudiar el comportamiento del ojo humano. Sí, sí, sí. A nivel científico, así que ahí estamos, somos muy parecidos. Perdón, te hemos interrumpido. Sí, sí, no sé dónde iba, no importa, no pasa nada. Sí, otro tema, de hecho ya, pues, otro planteamiento que hacemos cuando escribimos esa ficción y la ambientamos en el espacio, bueno, al menos creo que a mí me pasa cuando escribo, es, vale, voy a hacer una civilización humana, voy a hacer solo humanos que han viajado a un planeta, a una colonia y tal, entonces, claro, aquí hay como más el rollo más ciencia ficción espacial, el rollo space opera, que es más, pues, el imperio rollo bujol, ¿no?, que hay muchas civilizaciones, o sea, muchas sociedades diferentes. Pero todos son humanos. Pero todos son humanos. O hay esta fusión entre valientes humanos, o hay humanos pero son todos iguales, que eso es un poco revolinci, porque si hay dos ciudades diferentes, la gente es diferente, imagina todos los planetas, ¿no? Sé que es un poquito el problema que yo le veo a título personal. Me gusta mucho Star Trek, soy muy fan de Star Trek, me trago todo lo que hay de Star Trek, pero es el problemita que tiene Star Trek a veces, que vas a un planeta y toda la cultura del planeta y de la especie es exactamente idéntica. No hay zonas climáticas dentro de los mismos planetas porque todo es exactamente igual. Sí, sí, el mismo bioma, ¿no? El mismo bioma, todo es el mismo bioma. El planeta desierto, el planeta agua, el planeta... Sí, todo eso. Yo le llamo efecto Star Wars, ¿sabes? Sí, Star Wars también lo tiene, Star Trek lo tiene, y es este mismo problema de todo, toda la cultura del planeta es igual, a ver que aquí somos distintos, yo quisiera decir, entre Lugo y Barcelona ya hay diferencias importantes. Sí. Y no estamos ni hablando de haber salido del país, ¿de acuerdo? Si ya nos vamos al otro extremo del planeta, Australia, Japón, China, son totalmente distintas la percepción cultural que tienen y los biomas también. Y luego ya no hablemos ya de si colonizáramos Marte, la diferencia que habría a lo largo de los siglos entre una cultura marciana y una cultura terrestre. Sí, aparte, digamos que hay como dos tipos, o sea, hay dos tipos de errores tampoco, pero yo, de hecho, caigo mucho en este error del efecto Star Wars. Uy, el planeta es totalmente igual. Es que mucho más fácil. Es que es muy complicado. Es que escribir es muy complicado. A ver, yo voy a solucionar por rollo, es una colonia y no saben lo que hay detrás. Solo esa zona, ¿no? Pero bueno, igualmente es un problema y que tenemos que lidiar con él cuando escribimos. Pero lo que quería decir... ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido? Bueno, voy a... Quien lo hace muy bien es Mamá Leguin. Es que en todas sus novelas de ciencia ficción trabaja muy bien esa disención. O sea, las facciones, un país que piensa distinto al otro, dentro del mismo país, diferentes diferencias políticas. Y nos pasa en los desposeídos, no solo hurras y anarras, sino dentro de los mismos, y dentro del mismo sistema en teoría perfecto, como hay las imperfecciones. O sea, lo que hace mucho Leguin es, nos puede contar la diversidad del planeta, bueno, la diversidad que hay a nivel global, con individuos que representan las distintas facciones. No es el protagonista que se enfrenta a... No, no, hay distintas facciones. En la mano izquierda de la oscuridad hace lo mismo, incluso en el nombre del mundo de los bosques hace lo mismo. Y se puede hacer, porque son novelas largas, pero no excesivamente. No te piden una trilogía para poder desarrollar eso. Solo es saber dar esos apuntes que incluyen la diversidad. Y diversidad sea la que sea, es muy interesante. Citando a Sanderson. Sí. Dale. Cuando creas un wall building, no tienes que crear... La gente piensa que es como un iceberg, ¿no? Literalmente es lo que dice él, no estoy aquí inventándome nada. Piensa que es un iceberg, se ve mucho, y después hay como un montón de wall building que no pones en la novela, pero que se ve. Pero en la realidad, lo que estás creando es solo como la... 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 El esqueleto. Sí, un poco como decirle al lector, sí, sí, mira, está todo esto, pero en verdad está vacío, está hueco el iceberg. Eh... No tienes que crearlo todo, porque lo que le van a ver el... El lector es solo cuando mire para abajo al agua, verá como... Las paredes que siguen, ¿sabes? Pero no va a haber dentro del iceberg. Entonces, eso no hace falta que lo crees. Quizás después para las siguientes novelas, pues lo tienes que ampliar más. Pero... Entonces, claro, por ejemplo, yo en mis novelas casi nunca pongo religión, porque ni me interesa hablar de esto, pues entonces es un tema que no voy a tocar en la novela, pues voy a explorar otras formas de crear, ¿no? Eh... Entonces, claro... No sé por qué venía esto, pero... La complejidad. La complejidad. Eso, gracias. Entonces, claro, a alguien le interesa hablar de ciertas cosas, pues ella te mostrará cosas que... Pues eso, pues el tema de la sociedad, el tema de los sistemas políticos... Pues se va a centrar en eso. Y eso es lo que tú vas a ver cuando leas... Quizás, yo que sé, no se centra tantísimo en las comidas, por ejemplo, ¿no? O en cosas así. Que es también otras cosas que puedes usar para crear el world building. Porque no lo necesita. Porque lo que necesita es que te centres en estos detalles, que en esos detalles sí están extendidos. Sí. Eso se parece mucho a cómo solo construir yo los mundos. Voy a poner, por ejemplo, innombrable, que es la última que he escrito de ciencia ficción, que tenía que poner a dos megafederaciones, megasociedades galácticas, dentro de la misma galaxia importante, que tienen un montón de sistemas planetarios, pero que son completamente opuestas y que... Podríamos equiparar a Estados Unidos-Rusia, ¿vale? Y que están en guerra. Bueno, estaban en guerra y ahora están en una guerra fría. Pero yo no he creado todo. Yo he creado las pinceladas concretas que me interesaba en cada momento y que necesitaba para explicar cosas de la historia. Pero no lo he creado todo. Ni remotamente. Hay un montón de agujeros. Es más, esto es una construcción de cañitas, de puntitos que se relacionan. Y dicen, tengo este punto, y este punto, y este punto, y este punto. Y parece que está todo hecho, toda la pirámide, todo el iceberg gigantesco. Y realmente no. Tengo este puntito aquí, este puntito aquí, este puntito aquí. Y según iba necesitando detallitos para ir manteniendo la solidez de la historia, yo iba metiendo, pues mira, ¿cómo puedo explicar esto? Pues esto lo explico así. ¿Cómo puedo explicar esto? Pues esto lo explico así. Que luego tengo que tener mucho cuidado de que no se contradigan entre ellos los diferentes puntitos. Pues sí. Pero es como un esqueletito de bolitas, por así decirlo. Que están sueltas por ahí, pero que le dan la consistencia. Porque lo voy creando según necesito para la historia. No hago todo el workbuilding enorme y con... No, no. Voy. Esa es mala idea hacerlo. Bueno. Sí. Puedes. Porque luego te ves forzado a querer contarlo. Exacto. Y metes esas páginas y páginas de... Y pasa mucho a la hora de contar tecnología. Porque en ciencia ficción... Puedo... A la parte más hard, pero los que hacemos ciencia ficción más sociológica o ciencias sociales, nos pasa lo mismo. Tenemos tendencia a empezar a contar intimidades de ese mundo que no sirven para nada. Y lo único que consigues es aburrir el lector, ¿no? Y en plan... Sí está muy bien que juguemos a eso. La frase es de... Pero tenemos un goal building tan grande sin historia. Es como... Es un manual de roles. Másicamente. Es una frase de Danfazu que me gusta ir diciendo, ¿no? Usemos solo lo imprescindible. No creemos demasiado que sea coherente y vamos poniendo los elementos, ¿no? Para jugar a eso. Por ejemplo, al final no sé. Y es que leer novelas es que hay cuatro páginas que te cuentan cómo funciona el supuesto motor que te va a llevar al sitio B, al punto de la galaxia. Hay lectores que a eso les gusta. Sí. Pero... Porno para ingenieros. Sí. Porno para ingenieros, vale. Pero al final te acabas sacando de la historia, como si estás escribiendo un edificio o cómo funciona la familia tradicional de no sé de dónde. Si no te hace falta la historia, no lo pongas. A mí me encantó Seven Eps de Neil... Neil Stephenson. Gracias. Me salía Shooter Man, pero no sé si Neil... Pero... Ha llegado un punto que decía, es que me dan igual los tornillos de esta nave. Por favor, sigue adelante, ¿sabes? Con la historia. A mí me ha pasado con algunas novelas de ciencia ficción que dices... Es que había una que era Aurora. Uf, malísima. Perdón. No, no. Yo empecé y al momento en que me encontré con 30 páginas de mecánica orbital para explicar cómo la nave se acerca a colonizar una luna de un planeta, es como... No era necesario, señor. No era necesario contarme 20, 30 páginas de mecánica orbital aquí, metidas... Perdón. Con calzador. Que sí que es muy interesante para quien le interese este tema, pero, como lector, que estás ahí por la aventura y la emoción y viendo cómo una IA aprende a escribir, literalmente hay una IA que aprende a escribir, me gustó muchísimo, pero esas 20, 30 páginas de mecánica orbital a mí me sacaron por completo de la historia. Es lo que dice esa arte. Hay gente a la que eso le encanta. Pero se puede hacer bien, por ejemplo, en el Marciano. El Marciano lo hace muy bien. Es que es básicamente... Es porno para ingenieros, para ingenieros. De Tochaco, muy grande. Pero está muy bien porque todo está justificado. El protagonista tiene un conflicto que tiene que resolver mediante la ciencia y tecnología y descubrirse. Hay ese juego de la necesidad. Porque estás todo el rato intentando ver que sobreviva. Y eso está muy bien contado. El problema son los paréntesis esos que nos da para... Ahora voy a contarte eso, ¿no? Y tal. Sí, sí, sí. Y hablando, de hecho, de tecnología y de tema de IA, también es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un mundo de ciencia ficción. Porque, claro, hasta qué punto... O sea, hay dos formas de hacerlo. Una que es la del porno para ingenieros, más light o menos light, que es, ¿voy a realmente pensar cómo podría funcionar esto? Están a ver por qué funciona, por qué va a esta velocidad. Y cómo algunos humanos han conseguido eso, que está muy guay. Sí, sobre todo si no nos caemos en eso. Pero también hay la otra forma, que es la que me refiero porque soy una vaga, que es, esto funciona. Esto funciona y a partir de aquí vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Pero bueno, el tema de las inteligencias artificiales, por ejemplo, me parece también bastante imprescindible tener en cuenta si lo vamos a usar o no. Sí. Porque es una tecnología muy avanzada que puede llegar, de hecho, a tener conflictos. Tú has escrito mucho sobre eso. He escrito bastante sobre eso, sí. Pero, es decir, me centré en lo que era imprescindible para la historia. Si tengo que desarrollar, por ejemplo, en Iubitae, una sociedad íntegramente compuesta de inteligencias artificiales, porque los seres humanos han extinguido las ideas, han heredado la Tierra, tengo que ver cómo funciona eso como sociedad, cómo funciona su percepción del mundo. Porque, claro, tienen cámaras, tienen ojos, ven el mundo o no ven, porque ¿para qué van a ver? ¿Necesitan ver las inteligencias artificiales y tienen todo el planeta colonizado con una red de Internet? No necesitan ver, no van a necesitar ver, no van a tener que tener receptores externos para poder ver, salvo aquellas que se dediquen a reparar toda la red externa con robóticos que controlan y que tienen que reparar. Eso sí que tienen que ver. Pero, por lo demás, tienen que ver, ¿no? Tienen que tener un sistema de comunicación hablada, oral, tampoco porque no van a usar un sistema de comunicación hablado, oral. Se van a comunicar mediante datos. Y, entonces, tienes que tener todo eso en cuenta. Es como construir una raza alienígena, realmente. Como percibe el mundo, como su sociedad, que necesita que no, como son realmente, como su base biológica o sintética, en este caso. Y ahí sí que tuve que desarrollar muchísimo esa parte, pero cuando escribí IAS, innombrable, no, las IAS están ahí. Ya está, están ahí, se encargan de hacer cosas, son ciudadanes por derecho propio, se encargan de convivir con los seres humanos y tienen su papel, su rol en la sociedad, hacen sus cosas. Se encargan de otro tipo de temas que igual los seres humanos no estamos tan capacitados para hacer, como todos los sistemas de tráfico, lo llevan IAS. Porque pueden controlarlo mucho mejor y tienen muchas más capacidades que un ser humano. Pero no las limito a, ay, que como son IAS y son tecnológicas, van a dárseles bien la tecnología. No, también se encargan de cualquier cosa que les dé la gana, de cuidar niños si quieren, porque desarrollan módulos de empatía. Tienes un relato sobre eso. Tengo un relato sobre eso, de maternidad con una IA. Y la cosa es esa, que desarrollas según lo que necesitas. Y simplemente, innombrable, las IAS simplemente están, y en cambio, perdón, innombrable, siempre están, sí. Y en Iovitae tuve que crear una sociedad interna en torno a cómo percibo una inteligencia artificial en el mundo. Pero eso, según lo necesitas, lo usas o no, pero no construyes todo. Yo, de hecho, no pongo inteligencia, o sea, las pongo, pero como en naves y cosas así, porque es como obvio que necesitas una buena tecnología para tener una nave espacial. Pero es verdad que es un tema pendiente que tengo, porque nunca las pongo, rollo, que tengan presencia en la novela, excepto de ese tipo de cosas. Y yo cuando creías en Proyecto Marte a IAS… Maravilloso, maravilloso. Y el relato que no sale en Super Sonic, que es una vuelta de tuerca más, mi planteamiento era, y aunque jugué eso, ¿por qué la IA tiene que ser siempre el enemigo? Es ese lugar común que también es el alienígena. O sea, hay un lugar muy habitual que es el diferente, es en tropología, ¿no? ¿Quién es el yo y quién tengo delante? Y es una forma también de hablar del racismo y tal. El diferente, esa diferencia es mala, yo soy bueno. Y hemos creado muchísima literatura basada en ese tropo… Bueno, no me sale la palabra. Repitiendo una o otra vez eso, ¿no? Y nos cuesta mucho pensar que las IAS, en este caso, sean iguales a nosotros. O tendremos a, son inferiores, las dominamos, o son nuestros perritos falderos, o lo que sea, nos quieren dominar, controlar y destruir, y jugar a ese equilibrio de son como nosotros y están en la misma posición… Estamos empezando a desarrollar, cuesta encontrarlo, pero a mí es el lugar donde me parece interesante, porque también se habla de que somos capaces de convivir con la diferencia en nuestra sociedad humana. Cuando hacemos del alienígena o la IA algo el enemigo, estamos diciendo que solo aceptamos a la gente que es como nosotros. Cuando los permitimos jugar un rol de igualdad, aceptamos que el que es diferente tiene los mismos derechos que yo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, a nivel político, defender eso, ¿no? Hay una autora que hace esto muy interesante, que es Aliette de Bodar, porque hace que las inteligencias artificiales sean familiares de la gente. O sea, una nave, muchas veces la inteligencia artificial que tiene es la abuela de la persona que pilota la nave. Entonces, al final, es que literalmente ya no es que no sea igual que tú, es que literalmente es tu familia, ¿no? Entonces también juegan mucho con eso, es bastante interesante. A punto de esto, Scalci también lo ha hecho en las novelas de la interdependencia. Ojo a spoilers, el rey-reina de la interdependencia se mete en una sala donde tiene descargadas todas las conciencias de absolutamente todos los reyes-reinas que le han precedido. Y va a buscar consejo. Y son una inteligencia artificial, realmente. Ajá, sí, sí, sí. Y va allí y busca consejo y se habla con su tataratataratatarabuelo o tataratatarabuela y recibe consejo de cómo percibía a esta persona el mundo en su época. A mí una cosa que me interesa mucho y que he escrito, pero cosas sin publicar. Aunque no he llegado a hacer, es el tema de inteligencias artificiales, pero con aliens. Es un rollo, ¿por qué no los aliens también crean sus inteligencias artificiales? O sea, al final ellos también están avanzados tecnológicamente, también querrán tener un tipo de tecnología. Bueno, a ver, al final es un poco humanocentrista pensar que los aliens también tendrían literalmente nuestra tecnología. Pero bueno, me parece interesante cómo crearían ellos una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un poco unir eso. Lo que quería decir antes, el humanocentrismo es natural en nosotros, somos humanos. Vivimos en el siglo XXI y la tecnología es la que es intentar pensar cómo van a ser una especie alienígena, cuál va a ser su tecnología. Lo que decía antes de Laura, que se basa en las especies actuales. Bequichemers hace lo mismo. O sea, basamos en lo que conocemos para intentar ir más allá y crear algo diferente. Puede que en 50 años, con un conocimiento tecnológico más avanzado, digamos, oh, pero ¿cómo han podido escribir eso? Pero estamos escribiendo desde nuestro punto de vista, intentando ir más allá, ¿no? Y creo que tenemos esa vocación de mirar más allá. De hecho, creo que puede ser un error querer ser demasiado original. Me explico. Llega un punto en el que hay mucha preocupación por eso, ¿no? Quiero ser original, que mi novela tenga un no-boom que nunca nadie haya visto, que estos aliens sean como la cosa más original que hayas podido ver. Pero llega un punto que el lector tiene que poder reconocerse de alguna forma en los personajes. Y si no se reconoce en los personajes y todo lo que lee literalmente es tan alienígena que no lo comprende, va, se va a perder, va a acabar. O sea, hay que encontrar un equilibrio de sí, encontrar cosas que sean originales y inventar alienígenas nuevos, pero también pensar, vale, lo siento, pues que soy humana y voy a tener que pensar desde el punto de vista humano. Y mi lector va a ser humano también. Aún no hay lectores alienígenas, ojalá. Y por lo tanto, como mi lector va a ser humano, tengo que pensar también su punto de vista y lo que va a entender. Sí, porque puede ser complicado meternos ahí porque en ese caso sería tan extraño para el propio lector que igual no podría interpretar bien lo que tú quieres decir y el tipo de historia que quieres narrar. Y esto no hay más que mirarnos ahora hacia el pasado. Si tomamos escritos muy, muy, muy antiguos de la epopeya de Gilgamesh o de los inicios de la humanidad, por así decirlo, los primeros escritos que hay, pueden ser a veces complicados de interpretar porque los interpretamos desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva que tenía esta gente cuando escribió esta historia. Nos pasa exactamente lo mismo, todavía más exagerado, yéndonos a las pinturas rupestres. ¿Qué querían representar las personas que hicieron este arte? Podemos especular con ello, pero realmente no tenemos ni idea. Y estamos hablando de arqueología en nuestro propio mundo. Así que si extrapolamos eso hacia el futuro, puede ser lo mismo, puede resultar tan ajeno para el lector que diga, no estoy entendiendo nada, esta historia me aburre. Y al final volvemos un poco al mismo tema. Al final creas tanto que es más una manual de error que una novela. La novela está pensada para que sus personajes estén en una evolución, para que tengas una trama y una historia. El ball building está ahí y es importante, pero puede comer la historia. Hay dos formatos, puede ser especulación en formato de ensayo o vamos a jugar a crear. Es muy importante, una novela tiene una historia, una trama, unos personajes, tiene que ocurrir algo. Si no hay eso, no es una novela. Y hablando un poco de esto, me gustaría un poco hablar de cómo el ball building puede afectar a los personajes, o al revés. Porque, por ejemplo, yo primero creo en los personajes. Cómo los personajes afectan al ball building, cómo el ball building afecta a los personajes, y vamos haciendo este tipo de esto. De hecho es un juego que a mí me gusta bastante hacer, porque yo también me viene la idea y me vienen los personajes con la idea. Entonces el ball building se construye básicamente en torno a la idea, en torno a los personajes. Me pasó muchísimo con innombrable, como digo, porque creo un sistema de, no es magia, es ciencia, pero no lo explico en el nivel mínimo, en que las personas, como en las novelas de Tursula Caleguin, si saben el verdadero nombre de alguien, pueden cambiarlo y afectar y cambiar la naturaleza de las cosas. Pueden cambiar a una persona su código genético con solo pensarlo. Por eso digo, no es magia, es ciencia, pero me lo he inventado. No le doy ningún tipo de explicación, pero hay gente que tiene este poder. Entonces aquí tuve que decir, bueno, vale, la gente tiene este poder, ¿qué límites tiene? ¿Tiene estabilidad? ¿Qué límites tiene? ¿Cómo funciona exactamente esto? No explico cómo funciona, pero le pongo límites, porque, por ejemplo, si para la historia decías, bueno, pues si la gente tiene esta estabilidad y saben el nombre verdadero de alguien que está, yo que sé, en el otro extremo de la galaxia, lo pueden renombrar, lo pueden cambiar y pueden influenciar. ¿Qué interés tiene eso narrativamente? Ninguno. Ninguno, porque sería una lucha con un enemigo que tú no ves y que no puedes afectar y contra el que no puedes luchar. Entonces dije, esto no va a funcionar así. Claro. Entonces limité a nivel de distancia. ¿Por qué? Entonces ahí cuando introduje. Tiene que saber el sitio exacto donde está en directo con una grabación o algo, ver dónde está la persona físicamente. Aquí dicen, bueno, pues vale, pues una grabación de alguien que está en Marte. ¿Podrías renombrar a alguien que está en Marte? Bueno, sí. ¿Sabes dónde está físicamente? Hace ocho minutos o hace media hora, que es lo que tarda en la grabación en llegar desde Marte hasta aquí. ¿Dónde está el planeta Marte ahora cuando tú estás renombrando ese vídeo que estás viendo en diferido? ¿Y cuánto tarda tu renombración en llegar? Hacer esos cálculos mentales para un renombrador es imposible. Así que decidí sacarlo de la ecuación y dije, bueno, pues como mucho hay personas excepcionalmente dotadas que pueden renombrar a alguien en la Luna porque son capaces de hacer los cálculos astronómicos y de mecánica orbital que les permiten hacer eso. Pero es gente francamente excepcional. Más allá no se puede. Y tuve que inventarme todas estas limitaciones para que la historia realmente tuviera sentido. No estamos escribiendo un manual de rol, no estamos escribiendo un ensayo. Estamos escribiendo una novela. Tiene que tener este toma de edad, esta relación entre personajes, esta tensión que te permita darle. Claro, la historia tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Entonces, si yo no ponía estos límites de distancia y de poder, la historia no iba a funcionar. No iba a funcionar en lo más mínimo porque yo quería una novela de espías de tensión entre dos enemigos que tienen que cazarse en un planeta. No podía hacerlo a una galaxia de distancia. En mi caso, en el proyecto Marte, la creación fue diferente. Yo iba creando capítulos y a partir de allí imaginaba el siguiente. Me iba poniendo normas en el juego y pensaba, ahora que tengo unos cuantos capítulos y ya están las normas establecidas, ¿qué va a hacer ese personaje? ¿Cómo va a pensar ese lugar donde lo he metido? ¿Cómo va a salir? Y eso es luego el wall building para ir más allá. Ese punto divertido de que sea el escritor brújula, que no sabe dónde va o que el personaje tiene vida propia. Es eso. Tú has puesto normas, pero el personaje, con una personalidad, tiene que tomar decisiones coherentes con ese mundo que has creado. Y eso también es muy chulo porque te llevas a lugares inesperados y te metes en embrollos como escritor muy divertidos. Yo, de hecho, en la última lo de Tralia no creé wall building. O sea, literalmente no escribí nada. Pero cuando estaba escribiendo la novela me salían preguntando, hablan de, pues yo qué sé, cómo leen, cómo son los libros. Pues vale, cómo sería esta sociedad, tipo de lectura o no, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues vas acotando según cómo son los personajes que has creado en esta sociedad. Entonces, es un poco un juego de equilibrio también entre hacer personas... O sea, claro, obviamente un individuo no representa una sociedad, ¿no? Pero también el individuo ha vivido la sociedad, así que tienes que jugar un poco con los dos. Tenemos tres o cuatro minutos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo quería hacer una apuntación sobre el tema religioso, que salió al principio. Sí, sí. Es que yo creo que no se ha posicionado con el tema de la especie. Yo he planteado esa cuestión que es una novela mesiánica. Trata de la llegada a ese mundo del Mesías que va a saltar a la frama. Y eso también, de mi propia visión. Sí. Y, de hecho, aparte que está todo tenido por las relacionaciones de la especie que llevan mucho tiempo manipulando líneas, a los Fremen diciéndoles cositas porque va también... Esa es la otra parte de la religión, sí, sí. ...y va a salvarlo. Y se nota muchísimo en las tres primeras. Sí, sí. Y, bueno, se ocurre de los mestos clásicos de esta época, como Iperión, o Iván Simón. Claro. No le puedes extirpar la religión de ninguna manera porque es la parte fundamental de la historia. Hombre, Iperión, la religión, es la base. Todos somos del principio. Y esa especie de iglesia vaticana que hay por ahí, lamentable, que te ofrece la salvación sin necesidad del principio. Y estas cositas... Bueno, porque la religión es la parte que hayas hablando de millones de creyentes. Es una parte importante de la vida de la gente. Sí. Y en mi propio vuelvo a decir lo que yo también escribo. Pero no voy a hablar muy bien. Podemos, podemos. A mí me interesa, sobre todo... Yo, como no, aunque tengo formación científica, no me interesa la hard science. Yo la tecnología publica, la utilizan porque lo tienen. Porque es algo diferente de lo que tenemos ahora. Es un problema que está en el aspecto. O decirlo así. Y a mí me interesa, porque la idea de esa historia de las que tenemos problemas a humanos, en entornos muy exóticos, es que sienten, que piensan y que hacen, y cómo reaccionan ante situaciones de ese entorno exótico. Y me interesa mucho las relaciones económicas, y lamento decirlo, porque tampoco es mi ideología. En mis historias de futuro cercano, como de futuro remoto, lo que hay es un capitalismo absolutamente sabor. Lo digo porque yo no sé cuánta gente incide en el tema de la economía. En el rol del tema. Depende. O sistemas políticos. Claro que la gente... ... 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 Más o menos, con el New Age, ese consumo excesivo de drogas, ese misticismo, esa reinvención de las religiones nos llevó a crear mucho aquí. Luego, a principios del siglo este, con las crisis económicas, hubo mucho debate sobre ese hipercapitalismo. O sea, vemos que la literatura, la ciencia ficción responde a los conflictos de ahora y cada momento ha respondido a eso. A la una, hablamos más de ellas. A la una de ellas. Gracias por venir a todos. Gracias.